El gobierno uruguayo es el único país del mundo que no ve injerencia de Estados Unidos en Venezuela. La desestabilización de la situación en Venezuela podría tener graves consecuencias para la región de América Latina en su conjunto, ha declarado el Ministerio de Exteriores de Rusia. El Ministerio Ruso de Exteriores expresó su preocupación por la evolución de la situación en Venezuela, y acusó a Washington de aumentar agresivamente la presión política sobre Caracas. Observamos con preocupación el aumento de las tendencias negativas que desestabilizan a la República Bolivariana de Venezuela, con la que Rusia mantiene estrechos lazos de amistad y de asociación estratégica. Tal desarrollo de la situación conlleva una amenaza para la estabilidad democrática en ese país y puede tener graves consecuencias para la situación en la región de América Latina en su conjunto, señaló este jueves el Ministerio a través de un comunicado. La Cancillería también señala que la posición de muchos miembros de la comunidad internacional que abogan por encontrar soluciones constructivas a los problemas internos de Venezuela, contrasta abiertamente con el aumento de la agresiva presión política y de las sanciones por parte de Washington, hasta el punto de calificar la situación política en Venezuela de extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por nuestra parte, reafirmamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su gobierno legalmente elegido, y nos oponemos completamente a cualquier forma de violencia y de golpes de Estado como herramienta para derrocar gobiernos legítimos de los Estados soberanos, agrega el comunicado de la Cancillería rusa. El Ministerio expresó además su apoyo al envío a Venezuela de una misión de mediación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR.